para todos a esta hora de la tarde vamos a actualizarles en materia informativa porque el 4 siempre conecta que gusto que nos encontramos el cuarto juzgado de instrucción aplazó para el próximo 18 de julio la revisión obligatoria a Jairo González acusado de estafar a centenares de personas a través de la criptomoneda además en la sala de audiencia no se ha presentado producto de algún tipo de enfermedad que tiene al parecer en su piel además es importante señalar que desde el Palacio de Justicia allí también se espera que el Ministerio Público deposite ya la solicitud de medida de coerción en contra de Elizabeth Silverio quien fue en la noche del martes fue apresada y estaremos dándole seguimiento a ambos casos que involucran de manera directa a la justicia dominicana y que ustedes están pues muy al pendiente de estos casos sobre todo el caso mediático de la neurocientífica Elizabeth Silverio mantenga la sintonía recuerde que a las 6 de la tarde y 9 de la noche son nuestras próximas emisiones informativas el compromiso siempre de enterarles de lo que pasa en el país es parte de esta nueva programación de RTVD tu televisión pública el 4 conecta gracias por acompañarnos Gracias por ver el video